Este fin de semana se ha celebrado en el Estadio Monte Romero de Murcia la última jornada del Campeonato de España Sub-20 de aire libre. El Bahía de Algeciras llevó a la competición a siete atletas con marcas mínimas de participación. Miguel Pérez lo ha vuelto a hacer proclamándose flamante medalla de bronce en la prueba de salto de altura con un mejor salto de 2-0-4 y sumando así su cuarta medalla nacional para el atleta formado y entrenado por Pepe el Canario. Ya el domingo han tomado parte de la competición los siguientes atletas. Pablo Montalvo finalizó cuarto de España en la prueba de 100 metros con 10'78 muy cerca del bronce. Y también en el fin de semana se ha celebrado en la pista Atletismo de Carranque en Málaga el Campeonato Andalucía por Equipo Sub-16 donde el Bahía de Algeciras ha presentado a la competición a su equipo femenino. Las féminas del Bahía han cuajado una buena competición finalizando en cuarta posición con 130 puntos a sólo seis de la tercera posición que ocupó el Trotacalles cordobés. Y también en el fin de semana en la pista de Atletismo de Carranque en Málaga el Campeonato Andalucía Sub-23 se ha celebrado en pista donde el Bahía llevó a la competición a 24 de sus atletas. El conjunto algecireño ha sido uno de los equipos triunfadores con un total de 15 medallas de las cuales ocho fueron de oro, tres de plata y cuatro de bronce.